¿Qué es la presidenta del barrio? Vamos a ver Avanzaré a recoger las firmas Vamos a ver, esta bolas está conectada directamente al Tribunal Supremo Electoral Ve posibilidades Muchas, muchas posibilidades Si a mí me das contratos millonarios Sí te voy a dar contratos millonarios Felicitaciones Veo muchas posibilidades Vas a ser la primera mujer malaba En llegar a Carondelet He 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!